¡Suscríbete! Y las horas sin tenerte me condenan a vivir pensando en ti mientras tú no llegas. Si es por mí, seguiría hasta el final con el corazón vendado como un ciego de tu mano. Pero si es por mí, te amaría sin piedad, pero nunca me has dejado, estoy cansado de quererte esperar. No me queda más en medio que olvidar. Escuché y aprendí a entender tu silencio. Y hasta ese momento no murió. Y una noche sentí que te fuiste muy lejos. Ese herida en el pecho hasta ahora no cerró. Y las horas sin tenerte me condenan a vivir pensando en ti mientras tú no llegas. Si es por mí, seguiría hasta el final con el corazón vendado como un ciego de tu mano. Pero si es por mí, te amaría sin piedad, pero nunca me has dejado, estoy cansado de quererte esperar. No me queda más en medio que olvidar. No me queda más en medio que olvidar. No me queda más en medio que olvidar. Piensa en mí, no quiero sufrir así hasta hoy. Si es por mí, seguirías del final Con el corazón vendado, con el ciego de tu mano Pero si es por mí, me amaría sin piedad Pero nunca me has dejado, estoy cansado de quererte No quiero esperar, no me queda más remedio No quiero olvidar, no me queda más remedio No quiero olvidar, no me queda más remedio Muchas gracias Gracias